Progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es aquella en que se suma o se resta un número llamado diferencia al anterior. Por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es la diferencia aquí? El primer término es 1. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Cuál es el primer término? La diferencia es 2. El primer término es 1, 3, 5, 7, 9. Diferencia. Diferencia. Primer término. También pueden ir para atrás. Diferencia. Menos 3. Primer término. Intuitivamente es así. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El término general se puede escribir. Y se puede aprender de memoria. Término general. Tiene esta fórmula. An igual a 1 más n menos 1 por la diferencia. ¿Vale? Y esa fórmula es la que hay que aprenderse. Ese es el término general. Por ejemplo, ¿cuál sería el término general de esta? Pues sería a 1, que es 2, más n menos 1 por 2. Y de esta, 1 más n menos 1 por 2. Y de esta, 20 menos n menos 1 por 3. He puesto el menos aquí. Porque voy restando. ¿Veis cómo se aplica la fórmula o no? ¿Lo veis o no? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Esta es tu mano? Ajá. Yo te traeré más, porque me pague algunas para ahí, pero no se han dado la oportunidad. Bueno, ya está. Thank you very much. Nada. Te vas a dar una clase magistrada. ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? ¿Borro? ¿Ya salió en YouTube? Tiene la luz. Tiene la luz. Tiene la luz. Tiene la luz. Donde pone el primer término, pongo el primer término, donde pone la diferencia, pongo la diferencia. Es que no... Es sustituir aquí en la fórmula. Ahora voy a hacer un ejemplo. ¿Cómo? El primer término, a uno y la diferencia, d. Lo he puesto aquí. Es así siempre. Ahora vamos a ver lo que hacemos con él. No me digáis, borro. Borro. Entonces. Vamos a hacer una progresión que tenga de diferencia 4. Y que el primer término sea 3, por ejemplo. Entonces, según la fórmula. Según la fórmula, el término n sería el primer término, que es 3, más n menos 1, por la diferencia, que es 4. Entonces, ¿cuál sería el primer término? Sería 3, más n, y si n vale 1, sería 1 menos 1, 0 por 4, 0. Esto sería 0 más 3, 3. ¿Cuál sería el segundo término? 3 más n menos 1, 2 menos 1, por... Porque he puesto aquí el 0. Siguiente. Tercer término. 4 por 2, somos 3, 11. El cuarto. Pero que no da 3. ¿No da 3? Venía a 1. Claro. Pues si lo has cambiado por el 4, ya no puede dar 3. ¿Cómo? Porque es... 4 por 0, 0, 3 más n, 3. ¿Cómo? 3 más 0, 3. Esto es 1 menos 1, 0 por 4, 0, más 3, 3. 2 menos 1, 1 por 4, 4, más 3, 7. 3 menos 1, 2 por 4, 3, más 3, 11. ¿Era qué? Pues sería 3 por 4, 12, más 3, 15. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Na, 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 na. ¿Cuál es el problema? Na, na. Ahora, sería muy fácil escribir los líneas. El tirón sería... El primero es 3. Y le voy sumando 4. 3 más 4, 7. 7 más 4, 11. 11 más 4, 15. 15 más 4, 19. Y así, hasta el infinito. ¿Vale? Venga. Venga. Gracias.